Yo no estaba molesto por ligas, pero estaba celoso, era... ¿No tienes algo que me quieras decir? ¿Yo qué? A ver, a ver, o sea, no te hagas el loco Yo te tengo un regalo ¿Sí? Sí, un regalo Te va a encantar Pero metiérnoslo, metiérnoslo aquí Bueno, ¿saben qué? Si este video llega a 200 mil likes, les vamos a permitir una revancha otra vez en una competencia Pero en otras parejas ¡Hola, hola aventureros! Espero estar listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo, Flick Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrami a turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras na 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 YOLO Aventuras ¡Ay! Vamos a hacer una broma increíble wey No sé si se han dado cuenta, pero en los últimos videos he estado haciendo algo Y sé que ustedes lo saben porque lo han estado comentando muchísimo Oh, ¿en serio? ¿Qué? ¿En cuál video? ¿Qué? Ajá, bueno Hubo un video donde yo le dije cosas bonitas a Javi, le tocaba el cabello Ay, vale Quiero una explicación no gay Pues porque se me ocurrió hacer una broma súper súper épica Muy interesante Bueno, pueden ver aquí el momento donde pasó eso Pues me alegra que le hayan hecho porque ahora se ven hermosos, se ven radiantes Sí, tú también Y obviamente fuera de cámara también ha estado como que Hola Javi, si está bonito, vale Ey, pero ustedes no han visto nada, eh ¿Se le ha pasado todo el día así? Ey, Wazowski, déjanos algo Chicos, la verdad es que tengo que confesar que este tipo de bromas me da mucha, mucha risa Y no sé, como curiosidad porque son como que, hola, tú me gustas, mmm, ¿será que? Porque, no sé Y la verdad es que Javi se ha sentido un poquito extraño con todo Pero le ha dicho algo Sí, sí, a mí me dijo, o sea, que le parecía súper extraño Pero yo, aquí yo no sé nada pues Excelente Todo en Ode Bueno chicos, yo apoyo muchísimo a la comunidad LGBT UMA, LUCY, XZ, HOSO Tres puntos suspensivos Esta broma va a ser increíble, wey No estamos locura Le vamos a decir a Javi que venga para la casa para grabar un video Podemos grabarlo tipo blog, o sea, cualquier cosa Un video Va a ser un video falso para entretenerlo Después yo le digo, mira Javi, vente, vamos a hablar, wey Y ahí, bueno Sucede el amor Lo cago por amor ¿Estás listo para confesarle tu pasión por Javi? Sí Este premio es mío Bueno chicos, a mí lo único que me incomoda en este video Es que no les quiero revelar mis tácticas para conquistar a alguien Porque cada quien tiene las suyas Y las mías son muy pero muy secretas Vamos a utilizarlas hoy Bueno, estamos listos Yolo, encárgate tú de colocar una cámara escondida aquí Y nosotros, los demases, vamos a colocar cámaras en otra parte No, vamos a dormir Adiós Ok Voy a poner las cámaras Yo también Listo Por aquí ya está escondida Hey Javi, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Tapurri? Eh, ¿será que puedes venir hoy a las 2 de la tarde a un video de Yolo Ventura? Si puede Te espero Claro Luego de enviarle esa nota de voz a Javi, me respondió Y por supuesto que me dijo que sí A grabar para Yolo Venturas Ahora sí, eh Solo basta esperar Y vamos a ver qué pasa Hola Javi Hola mi padre, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este es una noticia triste ¿Cómo es una noticia triste? No tengo chismes Chisme No tengo Dime por qué Empezamos bien Javi me saludó Los saludó a ellos Y no se dio cuenta del teléfono que tenía por aquí escondido Entonces vamos a ver qué tal sale esta broma Ojalá se ponga incomodísimo Bueno, cuéntenme muchachos ¿Qué vamos a grabar? ¿Cómo están? Hola Hola Me saludaba mi llorito Hola mi cara Hermosa Preciosa Me diste el beso de la muerte Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mi madre ¿Cuál es el chisme que trajiste hoy? Hoy no hay chismes ni niños ¿Por qué me persigue la desgracia? No hay mucho por contar Vamos a ver Bueno, vamos a grabar una vez Porque son tres videos que tenemos que grabar Dale Empezamos con el leca de mi boca ¿Ese está listo? ¿La revolución y todo ese chile? Dale ¡Qué buen servicio! Mi sueño es que un día ustedes me inviten Para que no grabemos y no pueda hacer algo Pero nosotros nunca compartimos nada ¿Cuál es mejor? ¿Qué sigas tú? ¡Nunca compartimos nada! Claro que sí ¿Sabes burro? A veces las cosas no son lo que parecen Ay, sí Hacemos una película O sea, solo quieren que yo venga a grabar y ya Bueno, vamos a grabar una película para grabar Es el fun showcito que les hice porque Chicos, ustedes no me valoran Yo también puedo dar más que grabar ¿Tú viste la nueva de Pixar? ¿Qué? ¿La nueva de Pixar? ¿Soul? No, no la he visto Mano, tú estás pendejo o qué No la veas Listo, vamos a ver No está buena, pero me ha dicho que es linda Vamos a ver Vamos a ver Dale No, pero si jugamos algo así como la botellita No, no, no No, no ¿Qué hay en mi boca? ¿Qué hay en mi boca? ¿Qué hay en mi boca? ¿Es el que? ¿Te ponen cosas en la boca? ¿Y la botellita no la podemos grabar hoy? ¿Qué botellita? Si te llamaría nada más Ay, pues no sé Bueno, entre todos Yo no puedo Cuidado con lo que deseas, amigo ¿Presenta Javi? ¿Qué? ¿Qué hay en mi boca? ¿Qué hay en mi boca? Ahí tenemos todo ¿Pero queda con la virtud de usted? Sí Es una orden, soldado Es un poco incompatible esto, eh Eh, grabando Silencio Grabando audio y video Acción Hola, hola, aventureros Espero estén listos No, no, así no es Así no Y la competina no está saliendo Hola, hola, aventureros Espero estén listos Porque ahí se viene Y salta mejor Ah, bueno, listo, vale Entonces no, María no lo dice el libro Es claro que entendí mal Acción Hola, hola, aventureros Espero estén listos Porque se viene una ¡Una nueva aventura! ¡Una nueva aventura! Perdón, no sé Esa intro, mi amor Sí, ya Eh, ¿y ahora qué sigue? A la presentación del video ¡Lo sabía! Chicos, hoy vamos a estar haciendo un video que Tiene algo de tiempo en YouTube Pero nosotros queremos retomar estas cosas, mi amor Queremos traer de nuevo Así es Hoy vamos a hacer un video súper extremo Súper increíble Que les va a encantar, wey, de los Obama Esta es la parte en la que salen corriendo Sí Bueno, ¿a quién habla? Dan, habla tú Voy, 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 voy No estoy yo Ya Ey, papurris Vamos a jugar al Giai en mi boca Ya está lista toda la producción Vamos a meter cosas en nuestra boca 30 centímetros de largo Y vamos a adivinar Eso me cusa, me cusa meter cosas en mi boca Bueno chicos, comencemos con la primera ronda No, no sé Para ustedes esto no es un pedazo No No Entonces, ya uno por uno va haciéndolo No, bueno, íbamos a ver una película No, después Pero después, bueno, ¿qué grabemos? Este... Eh... Ah, la película No, es que... Pero una película, eso sería algo rarísimo Ya va, pero... ¿Qué pasa con ustedes? ¿Que vamos por pareja y nos vendamos? Eh, sí Sí, yo voy con Javi Alguien ayúdeme, por favor Que no se vean las cosas que ponemos en producción Véngase Exacto Yo puse unas banditas de colores Yo salgo como de blog, ¿no? Sí Eh, sí O sea, esa parte la vamos a grabar en blog Sí, yo lo grabo Toma Ya no me sirve Eh, el equipo es Nando contra Javi Ok Nando y Javi Ajá, ahí está bien Siéntate, doscientas Me van a poner nada picante Ok Fíjate Unos momentos después Listo, chicos, estoy grabando aquí ¿Van a poner las cosas acá, no? No, no, no Eh, este... Nando te va a poner el reto a ti Él te va a poner el... El producto Ya vamos a algunos chicos Grabando Porfa, silencio Silencio, dientones No me van a hacer una broma ni nada No me van a poner nada feo No lo voy a adivinar nunca más Ya, pero se lo tengo que meter en la boca Sí Es el producto Rico Dale, vamos ¿Qué? Dale, abre la boca ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre grande! ¡Abre grande! ¡Abre grande! ¡Abre grande! ¡A! ¡Abre la boca! ¡Ábrela! 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 ¡Abre! ¡10, 8, 12! ¡Abre grande! Esto es... ¿Quieres más chantilly? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Wow! Una semilletita pajarita No, y enviásela tú No, no No, no No, no semilletas ¿Tienes algo ahí todo? No, yo llenando tu chantilly Tú la vas a hacer las manos Y se la limpio después ¡No! ¿Cómo puedes reírte? Ok, McKay Es el turno de calamardo de probar Y Javier le va a dar la pose No, madre que pasa Pero ponte eso Ponte derecho para limpiar ¡Eso! ¿En la boca o en la boca? Sí ¿Por qué preguntas? Como quieras, como quieras ¡Abre más la boca! ¿Qué es este hoyote? ¡Sácale la lengua! A ver, ¿qué es? ¿Qué es Nando? ¿Dim? No, no es yogur No, no es yogur No, no es yogur No, no es yogur ¿Perdimos? Sí, perdieron ¿Por qué? Si yo adivine el mío Bueno, bueno Entonces yo lo oye a Mariana Pero llevamos un punto No Porque si yo dije crema chantilly Está bien, llegamos un punto Es el turno de Mariana y yo lo oye Vamos Mariana y yo ganamos el reto De que hay en mi boca Y ahora tendremos que ver la película Para distraer a Javi Y en un momento nos dejaremos solos Ay, Dios, el auxilio Aquí hay un ganador de chipeo Indiscutible Ay, pero ¿cómo nos ponen la competencia con Yolo? Una trampa Una trampa Me encanta, vamos Yolo ¿Qué es esto? Los ganadores son YOLORIANA Y eso fue rosca Deben hacer mejor las parejas Bueno, ¿saben qué? Si este video llega a 200 mil likes Les vamos a permitir una revancha Otra vez en una competencia Pero en otras parejas Que haya más Tilly No, no, el mismo Pero en otras competencias Más difíciles, güey Estoy seguro que las podemos ganar Si, es verdad Después de que fue anunciada La victoria de Yolooriana En ese juego Yo dije Oigan, vamos a ver una película O algo romántico ahí Para hacer mi movimiento con Javi Es hora, güey Ya toca Bueno, yo me voy a por ahí No sé, a vaciar el video Chao ¿Vemos comidita? Si, si Yo voy a salir Si quieren algo que les traigan Eh, yo quiero un helado Traemos un helado Ay, no, gracias Estamos a dieta Miren, caray Ustedes van a seguir gastando, ¿no? Ah, sí Apaga eso Vamos a quitarlo Bueno, queda muy oscuro Pero para aquí Siguiente día No, 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 no No, 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 no Chao Chao, gracias Adiós Claro, ¿tú no quieres algo? ¿Qué te nombramos? No, no va a estar Yo pido ahí Con la mía Arriba Chaco, no, no, no... Ay, el amor Ah, el amor Cáleza Se que dije que iba a salir a comprar unas cosas pero todo es estrategia Me voy a esconder por aquí con una cámara y voy a grabar desde lejos para ver qué pasa No, el video lo voy a corregir Pero un ratito 15 minutos más tarde Ahora me voy a ir Y los voy a dejar solitos aquí A ver qué pasa, mi amor Que se prenda esto Porque ya llegó mi comida Voy a corregir el video Venga un rato Pero venga porque también Me invitan a ver una película y no están La decepción ¿Estás cómodo? Sí Bueno, el reporta es cómodo Es que el sofá es grande, ¿no? Es chévere este sofá que es bien amplio Para el pedido Yo lo estaba haciendo poquito a poquito Yo no quería que él llegara Y yo, Javi, te amo, mi vida Porque se iba a dar cuenta que era una broma Así que lo hice suavecito Cuando Joro y Mariana le dijeron Que se iban a ir Y dieron esa excusa Ahí dije Esa hora nunca crees ¿Entonces, Javi? Bien, viendo la película, mi niño ¿No tienes algo que me quieras decir? ¿De qué? A ver, Javi O sea, no te hagas el loco O sea, obviamente hay como una química ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a decir que no? ¿De qué me cae el químico? No, no peleamos ¡Ay, no, no me molestes! No peleamos hace poco en la broma Pues sí, tú estabas súper probado por lo de Lila ¿Sigues con lo de Lila? No, no la escucha O sea, yo no estaba molesto En la foto esa que subiste con Lila Yo no estaba molesto Pero Lila, pero Estaba celoso Era Ambo Yo sé, yo sé Yo sé que es inesperado Ah, caray No, no me molestes No ¿Qué? Tú me estás hostillando ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué no bajas la voz? A mí no me gustan los chicos Pero no sé Cuando te veo O sea, pienso Es muy bonito Sí, claro O sea, me duele Kiki Que no me crea O sea, yo no soy loco para inventar esa cosa Pues o sea, la verdad Sí, espérate O sea, es que Pero no me van hablando bien Sí, pero dejame hablar Y no, Alessandro Porque no No van a escuchar A mí no me importa morir esta noche Sí, o sea, me cae como Espera, es que tú vas muy rápido Me gusta ir más despacio Oye, oye, despacio Ya, he soñado contigo O sea, pienso en ti Sí, siempre Yo te puedo confesar algo Pero no te vas a enojar Es un secreto Yo te tengo un regalo ¿Sí? Sí Te va a encantar ¿Te va a encantar? Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Yo lo atreí y lo escondí por ahí Pero te lo atreí Cierra los ojos Cierra los ojos bien ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Cierra los ojos No los abras Es un dulce así No A ver, sube las manitos Y vas a adivinar primero Trata de adivinar qué es ¿Qué crees que es? No me creería si te lo dijera Es un juego de vaquero ¿Qué dijiste? Me metían los de vaquero ¿Pero qué ha pasado? Esa era la sorpresa que te tenía ¿Te gustó? ¿Te gustó mi Nandis? Ya va Ya va ¿Te gustó? Ya va ¡Yo no! Ya todo se estaba poniendo bastante tenso Y nosotros estábamos viendo todo desde lejos Dios mío santo ¿Será que Nandami es real? Era una broma No, no, no ¿Qué pasó aquí? Era una broma ¿No me estabas engañando? Sí Pero... Javi, pero te gusta Nando Pero... Era una broma Javi, no Hay cámara escondida Ay, Javi, no verías si es así Pero... Ustedes están... No, no, pero no van a subir eso No, no, no van a subir eso Por favor, se lo juro No van a subir, no Vas a ver la cámara No, si ya está grabando Pero es que ya va No, pero espérate quieto Pero es que si quieres no lo subimos Pero es que el minando no me dijo que eso era una broma ¿Tú por qué no me dices que era una broma? Yo te estaba diciendo la verdad Pero no pensamos que ibas a reaccionar así Pero, o sea, si tú quieres no lo subimos Pues ya No, ¿por qué? Es una cosa muy privada Claro O sea... Pero también tengo corazón Ya va Un momento No estoy entendiendo nada A Javi le gusta Nando Si eso era así se me va a partir el corazón No puede ser Pero tú le diste donde se me va a partir a Javi Pero es porque yo te quiero Yo estoy enamorado de ti No, Javi no me diga eso Que me parte el corazón Y tenemos que hablar de esto Hablemoslo 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 Era una broma No, hablemoslo Ni siquiera sé quién eres Pues no, pero vamos con la mirada No estás mirada No, no sabes ¿Qué? Ya, la voy a besar Ya, la voy a besar Vamos, cálmate Ya, pero, cálmate Vamos, cálmate Vamos, cálmate Vamos, cálmate Vamos, cálmate Pero ya, ya, ya No, ya, ya Pero ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya no, ya No, ya A mí no sabe que son una broma Respeten Siempre lo sabe todo Yo me di cuenta que ustedes me estaban grabando Y tienen muy, muy malo grabando Ok, claro que no Obviamente, yo me di cuenta de todo Para que aprendas a no jugar con eso ¿Tú viste la cámara? Sí, yo me di cuenta porque me estaba grabando Ah, ya en el baño lo vi Mi Nandis, tienes una buena miniatura Y ahí con que ustedes me sigan jodiendo Y sigo repartiendo eso Ok, acaba de pasar algo extraño Y creo que un poco incómodo para mi amigo Nando Pero ¿Quién lo manda a hacer eso? ¿Quién lo manda también a taparse los ojos? Pobrecito No puede ser, o sea que salió un peido y la broma Pero que salió buenísimo a la misma vez Buen peso, qué raro Estaba sudando y todo ¿Qué tal se sintió? Me siguen Me siguen las ganas De darte unos besos, preciosa Nando tiene la culpa por no cambiar de estrategia Le hizo la misma broma a Yamit Así que aparte de ver la cámara Pues yo ya me las piñe Oiga, aparte Nando nunca es así Seganos un buen beso Nando, ninguna broma te sale bien No es verdad ¿Qué? Una broma que sí me salió buenísima ¿Cuál? Una broma que le hice a la hermana de Sony Y bueno, es buenísima chicos ¡Qué emoción! Si quieren ir a ver ese video Donde le hago una broma a Sony Y estoy saliendo con su hermanita Ve el link en la descripción No te lo pierdas Que fue muy épico O sea, Sony se volvió loco Chicos, vayan al link de la descripción Al canal de Nando A suscribirse y a ver ese videaco Que yo no lo he visto Lo voy corriendo a ver Quiero seguir repartiendo besos ¡Bes a Tom! 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 Repite y repite Con razón por eso Con razón y solo Mire, teníamos ratos que no salía una broma mal Siempre nos salen bien Nando, teníamos que ser con los fallares Eh, y nadie me va a besarte, ¿verdad? Hey!